hola qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial para el canal saludos en esta oportunidad te enseñaremos a cómo aperturar una cuenta bancaria en banco plaza 100% online desde la comodidad de tu casa solamente necesitarías una computadora o un teléfono inteligente o un tablet y obvio un acceso a internet comenzamos con el vídeo cuáles son los pasos a seguir cómo es el procedimiento cuánto demora y cuáles son los recaudos que te piden como le dije en un principio de vídeo solamente te piden la copia del asebo de entidad que no esté vencida bien sea venezolano o nacionalizado venezolano sino si eres extranjero aquí en la parte de arriba hay una opción que te dicen online plaza nos clicamos en esta opción siguiente paso siguiente nos saltará esta página y nos dice que bienvenidos le damos el botón un verdecito que dice siguiente aquí nos pide el registro de cuenta personal si nacionalidad nacional de la venezolano le damos a siguiente una vez en esta página ya automáticamente esta página se está como acoplada con el signo o el cne ya automáticamente al poner la cédula entidad nos arroba validamos que ambas claves sean las mismas que hay en el programa por ahí aceptamos los términos de condiciones los términos de condiciones como les dije antes le damos botón siguiente esperamos que cargue ahí está cargando ahí va perfecto ahora nos pide ya estamos en el primer paso completa tu dato de género seleccionamos nuestro género en mi caso es el hombre estado de civil soltero le damos que todo está en orden le damos al botón siguiente indica tu dirección le damos la pregunta le damos la respuesta colocamos una respuesta le damos al botón siguiente en este paso nos dice que verifiquemos nuestro correo electrónico dice que nos van a enviar un correo electrónico le damos ese botón dice que espere unos minutos bueno vamos al correo electrónico ya en el correo verificamos nuestra bandera de entrada para ver si nos llegó vemos que no verificamos el correo no deseado que normalmente siempre llegan ahí cuando se enviamos el correo electrónico y vemos que aquí está la notificación de alerta de urbano copiamos el código que nos envían a nuestro correo electrónico vamos directamente a la aplicación otra vez seleccionamos el código lo pegamos y le damos a verificar el código de verificación validado me dice en el portal paso siguiente después de la verificación del correo electrónico nos pide que verifiquemos nuestro número telefónico le damos clic al botón para enviar un código de verificación este código me imagino que nos enviará un código de verificación a nuestro número telefónico el cual ya me acaba de llegar el código es listo le damos a verificar código de verificación validado acá es en la opción donde verifica donde dice este proceso incorpora la biometría el cual tiene un costo adicional de 69 dólares que será de vista automáticamente de tu cuenta estamos haciendo directamente con metamap nos dice sube foto de documento del que pruebe en tu identidad graba un vídeo y graba un vídeo corto me llegó este mensaje unos tres minutos después que dice felicidad ya eres cliente de un plazo te invitamos a afiliarte este mañana a través de www.bancoplaza.com vamos a darle al enlace imagino que si me mandó directamente a la página del principal del banco plaza y bueno seguimos lo que tenemos que hacer aquí abajo dice ya tienes cuenta iniciar sesión nos pide nuestro documento de identidad lo agregamos le damos a continuar agregamos nuestra clave está cargando y si efectivamente ya aperturó la cuenta bancaria la cuenta bancaria digital totalmente y ojo cabe recargar que mire se apertura no nos cuentan tanto como la cuenta digital en bolívares como la cuenta digital en dólares en divisas y dice felicidad felicidades ya eres para ya eres cliente de banco plaza te invitamos a afiliarte a tu plaza en línea enlace que me dice aquí para mayor información puedes ingresar a tu sesión de tutoriales ok el lado siguiente en las tres rayitas para ver que nos dice la cuenta nos está mandando el perfil dice datos personales datos de contacto clave preguntas de seguridad otra vez por acá recuerda dejando tu like activar la campanita y no olvides suscribirte muchas gracias por ver nuestro contenido hasta el próximo vídeo